Que mi alabanza suba hasta el cielo Tu corazón Que mi alabanza suba hasta el cielo Que mi adoración suba tu corazón Con un lindo corazón Que mi alabanza suba hasta el cielo Que mi adoración suba tu corazón Para que te pueda alabar en espíritu en verdad Jesús, Jesús Con un lindo corazón Que mi alabanza suba hasta el cielo Que mi adoración suba tu corazón Para que te pueda alabar en espíritu en verdad Jesús, Jesús, Jesús Que mi alabanza suba hasta el cielo 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 Que mi alabanza suba hasta el cielo